¿Cuál es el acumulado de turistas? Con los empresarios turísticos, con una hoja de ruta que teníamos diseñada en el 2008, que es el Pacto por la Calidad y la Competitividad del Turismo en Canarias, con ese horizonte del año 2020, y que precisamente hace dos días hemos cerrado de nuevo la actualización del pacto. Hemos revisado el pacto, lo vamos a presentar a lo largo de la próxima semana, cuando yo pueda, lo firmaremos de nuevo actualizado, y todas aquellas cuestiones que decidamos abordar con respecto al sector turístico lo haremos en el marco del consenso. Por eso no va a haber desregulación sobre el territorio en Canarias. No vamos a levantar la moratoria turística. No vamos a levantar la moratoria turística. En Canarias vamos a seguir apostando y será la nueva ley, no la ley de armonización sobre el territorio. La ley de armonización del territorio no tiene que ver nada con la ley de medidas urgentes, la vertiente del turismo, que tiene su vencimiento en mayo. No tiene que ver nada. Son dos cosas totalmente diferentes. Policía Canarias, Cuerpo General de Policía, más las locales. Funcionan en perfecta armonía y coordinación con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. No nos ha sorprendido porque evidentemente ya nos había anunciado el señor Badaná, el que ha cumplido un ciclo, pretendía o pretende seguir por otros derroteros su carrera profesional. Cuando esta cosa se produce no hay ningún tipo de situación errada.